María, dime, que ya va a venir Pedro III. Bueno, mi edito me da, porque hoy ha puesto en Twitter, ya sabes, con el hashtag SanFerminNATV, que iba a hacernos una merienda mágica, pero algo me iba a salpicar a mí. ¿A ti? Sí. ¿Que no? ¿Y tú estás compinchada? ¿Yo? ¿Yo compinchada? Que no. Pues tú no me conoces a mí. Sí, por eso, por eso. A ti y al otro. ¿A quién? ¿A Pedro III, que está por aquí? Sí. Hola, buenas tardes. ¿No me estaríais criticando? No, no, estábamos diciendo que nos caes muy bien. Nunca jamás. Vamos, ya, hombre. Eres el mejor ilusionista del mundo. Ah, sí, ¿de verdad pensabais eso? Sí. Fíjate, como ayer estabais un poquito bordés, digo yo, no sé. Ah, bueno, hace calor. Está bien, ¿no? Oye, nada, una cosa, chicas, que quería enseñaros algo. Quería enseñaros algo que... ¿Otro regalo? No, no es un regalo. Bueno, es un regalo, pero no es para vosotras, ya lo siento. Pero sí que saber qué os parece, ¿no? Ya pensaba yo que nos tenéis un taller. Es saber qué os parece. Es un regalo que me han hecho a mí. Me han hecho a mí, estaba mirando en un escaparate, en una tienda. Me he quedado mirando esta caja y digo, oye, ¿esto qué es? Y yo he preguntado, me dicen, esto son cajas chinas. Digo, ¿cómo que cajas chinas? Y dice, sí, son cajas chinas, tienen un poder ancestral, tienen una serie de lo que guardas, te trae suerte, no sé qué, me ha contado una historia. Y digo, oye, qué chulo, me lo voy a quedar. Pero claro, aquí ha surgido la duda. ¿Vosotras qué creéis que es más grande, el contenido o el continente? El contenido o el continente. Mira, por ejemplo, esto es el continente, es la caja, lo que hay dentro será el contenido. ¿Qué creéis que es más grande? ¿Un, dos, tres? El continente. El continente, el contenido. Bueno, podría ser, ¿no? Es lo que me ha extrañado a mí. Aquí se me ha planteado a mí la duda, porque digo, oye, envuélvemela para regalo. Y me dice, mira, te la voy a envolver, pero te la voy a envolver con lo que hay dentro. Y aquí ha surgido el enigma, ¿no? Porque lo han abierto y dentro del continente había un contenido. Y el contenido era otra caja. Y me dicen, esta es la caja en la que se guarda el continente. Y digo, pero ¿cómo vas a guardar el continente dentro del contenido? Si en realidad, toma, guárdamelo un momentito. Si en realidad el contenido estaba dentro, supuestamente debería ser más pequeño. Pero a pesar de ello ha cogido el señor, tan amable, me lo ha envuelto y lo ha cerrado. Y ha metido el continente dentro del contenido. Yo digo, oye, que casi me gusta más la caja contenido. Sí, sí. Y me dice, no pasa absolutamente nada. La caja contenido te la puedes llevar, vale el mismo precio. Y eso sí, dentro tiene la caja continente. Guárdamela. La caja continente es muy sencilla porque simplemente quieres protegerla, lo ponemos por aquí, lo metemos y lo metemos dentro. Y entonces puedes utilizar como continente o contenido ya según tú vayas viendo. Son curiosas, ¿no? Estas cajas. Oye, a mí me gustan. De hecho, vale una pasta. María, ¿me la puedes dejar un momentito en el camerino? Sí. ¿Te la llevo? Sí, sí. Te la has contado en el sitio donde guardas. Que no la vaya a coger nadie, ¿vale? Vale, vale. Y te esperamos, ¿vale? Vale. Adiós, María. Adiós. Oye, la puedes hacer desaparecer, pero ya está el día 15. Te voy a proponer algo mejor. ¿Te acuerdas el otro día de los paraguas? Hombre, que sí me acuerdo. Vale, fue... Mira, te enseñé unos moratones. No, no, no. Mejor que no, mejor que no porque tiene pintas de que salió bien. Te voy a decir la verdad. En realidad fue culpa suya, ¿vale? O sea, ella me iba proponiendo... Ya, ya lo sé, ya lo sé. Yo ayer vi que te había convencido y tal. Fue culpa suya. Hoy te propongo... ¿Quieres que nos venguemos un poquito de ella? Sí, por favor. ¿Nos vengamos de ella? Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Lo he guardado muy bien todo. Oye, chicas, ¿tenéis hambre? Uy, sí. Se ha hecho un poquito tarde. Sí, porque como Iván, ya te dijimos que nunca nos trae la merienda. Vale, lo digo porque, mira, se me ha ocurrido una cosa. Ayer estuve viendo el mojito este de chocolate que estuvisteis preparando. Ay, buenísimo. Y me he aficionado yo a hacer cosas de estas. ¿Ah, sí? Claro, no soy tan experto como Enrique, pero mira, me he comprado, me he comprado así en plan rápido, oye, un libro de recetas. Mmm, chocolate. Sí, claro. Qué rico. Son todo cosas de chocolate. Mira, por ejemplo, tenemos... Me imagino que os gustará todo lo que hay aquí. Mira, chocolate en rama. Bueno, ya sabéis, ya sabéis qué es esto. Mira, chocolates artesanales del sur, cuadraditos de chocolate, tartaletas de chocolate. Bueno, son todas recetas de postres de chocolate. Ay, me encanta. Yo os propongo una cosa. Es la primera vez que cocino, mágicamente, pero me han dicho que los libros de cocina están hechos para novatos. O sea, seguimos las instrucciones y cocinamos lo que hay y nos lo merendamos, ¿vale? Vale. ¿Quién me ayuda? Paula. María. Ya empezamos. Bueno, tú que tienes más experiencia. Sí, sí. Paula, tienes más experiencia. Vamos a hacer una cosa. Vamos a elegir una de las recetas al azar, ¿vale? Yo voy pasando cuando quieras. Me dices, vale. Ya. Ahí. Vale. ¿Dónde me has parado? ¿Qué pone? Muffins de chocolate. Muffins de chocolate. Perfecto. ¿Os gustan los muffins de chocolate? Sí. Vale, pues mira, aquí viene la receta, vienen los ingredientes. Pues toma, vas a ir leyéndome tú y yo voy cocinando y al final nos lo merendamos todo, ¿de acuerdo? Vale. Vale. Venga, Paula, ¿qué tenemos que hacer? Preparación. Preparación. Elegir a la víctima o voluntario. Elegir a la víctima o voluntario. ¿Perdona? No, lo que ponga en el libro. Ah, bueno, yo voy leyendo eso. No, 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 no. Lo que ponga en el libro. No, 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 has dicho que yo, ¿no? Paula, Paula, tú vas aquí. Seguridad. Tú eres la jefa. Quietos, chicos, quietos, que te vayas cadenas. No, no, por favor. No, no, no. Quietos. Como la jefa de cocina es ella, elegimos a la víctima o voluntario. ¿Quién quieres que sea la víctima o voluntario? María. Vale, perfecto. María, ven, 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 ven. Corre, 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 ven. Ya tenemos víctima. Bueno, una cosa, eso sí. ¿Qué prefieres ser, víctima o voluntario? ¿Qué prefieres? Voluntario. Ya ha dicho la jefa. No me puedo ir, ¿no? Siempre va a quedar mucho mejor, ¿eh? Ya no te puedo ir. Yo por experiencia. Claro, eso es. Al final tenemos los paraguas ahí, entonces es mejor esto que así. Vale, sí, pues voluntaria. Venga, estupendo. Pues ya tenemos voluntaria. Siguiente punto, Paula. ¿Qué hacemos? ¿Qué pone en el libro? La voluntaria debe saludar y sentarse en una silla. La voluntaria debe saludar y sentarse en una silla. Saluda. Hola. Saluda. Hola, hola, hola. Y sienta. Mira, lo más parecido que tenemos a una silla. ¿Me siento aquí? Sí, siéntate, siéntate. Pasa por allí tú. Oye, pero ¿y dónde vas a cocinar? No, yo. Paula es la que va leyendo. Ponte allí, ponte allí. Paula, vas leyendo y yo voy haciendo lo que me vaya diciendo. Ya es muy sencillo esto. ¿Qué hacemos, Paula? Uy, esto me gusta mucho más. Llenar un vaso con batido de chocolate. Ay, qué bien. Llenar un vaso con batido de chocolate. Mira, 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 mira. Batido de chocolate. Ay, me encanta. Gracias, Pedro. Qué casualidad. Espérate, espérate. Vamos a ir haciendo la receta. Decías que había que llenarlo. Venga, pues llenamos un vaso con batido de chocolate. María, ¿qué prefieres? ¿Que lo llenemos mucho o que lo llenemos poco? Hombre, tampoco tanto. Más, más, más. Hasta arriba, hasta arriba. No, yo, a ver, yo tanto no me voy a tomar. No, no, es para los tres. Toma, Paula, guárdame un momentito. ¿Los tres de un vaso? Ya tenemos, sí, ya tenemos. Venga, siguiente punto, ¿qué hacemos? Tenemos el vaso lleno de batido de chocolate. ¿Qué hacemos, Paula? Mostrar que se trata de batido de chocolate. Mostrar que se trata de batido de chocolate. ¿Quieres que lo pruebe? Sí. Y que mancha. Y que mancha. Esto ya no me está haciendo gracia, Pedro. La que manda es Paula. O sea, hay que mostrar que se trata de batido de chocolate real. Ya, luego le voy a dar a Paula la repasión. Vale, no, mira, vamos a hacer... Pero yo, ¿qué culpa tendré? No, Paula, yo soy de una cosa. Como me manche, aquí te quedas con lo que queda de programa. Que lo vamos a hacer de otra forma. Mira, dedito, comprueba que es... Batido de chocolate, ¿de verdad? ¡Ay! Y que mancha. Ya me he manchado. No, 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 es broma, es broma. Bueno, ya tenemos batido de chocolate. Y que mancha. ¿Qué hacemos ahora? Poner un papel sobre el vaso. Poner un papel sobre el vaso. Bueno, con una carta. Perfecto, un papel sobre el vaso. ¿Qué hacemos después? Invertirlo. Invertirlo, sí. Y colocarlo sobre la cabeza de la voluntaria. ¿Perdón? No, aquí no, espérate. Sí, 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 sí. Paula, 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 ¿qué estás pasando? No, 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 no. Que sí, que sí, que sí, que pones en la receta. Que me voy a mi casa, ¿eh? Que no, que no. ¿Queremos muffins de chocolate? María, te prometo que una cosa es una broma. Se lo está inventando. Una cosa es una broma y otra cosa es... ¿Qué pone eso? A ver, a ver, ¿qué pone? Mira, poner un papel... Punto 5. Que no, hombre, que no. A ver, poner un papel sobre el vaso. Invertirlo y colocarlo sobre la cabeza de la voluntaria. Perfecto. Pues mira, mira, eso sí, con una carta va a ser poquito. Espérate, vamos a quitar la carta. Pedro, que no. Tú tranquila, tranquila, tranquila. Papel sobre el vaso. Mira, lo invertimos. ¿Vale? Tú tranquila, esto es física recreativa. Tampoco... No sé si merendaremos, pero nos vamos a reír. Mira, y lo ponemos en la cabeza de la voluntaria, que debe estar aquí más sobre la cabeza. ¡Abre la cabeza! Perfecto. ¿Puedo hacer cosquillas? No, ahora no, ahora no, ahora no. Estamos ya casi, casi terminando la receta. Así que venga, continúa leyendo. No puedo. ¿Cómo no? Continúa leyendo, si no, no podemos terminar la receta. Que no puedo. Que no puedes, ¿por qué? Porque tienes ahí el vaso, el libro. Tienes ahí el libro de recetas, y yo no me lo sé de memoria. ¿Cómo ha llegado el libro? Paula, me voy a ir a mi casa. Pues porque a ti se te ha ocurrido. Es verdad. Pedro, tercero, es que solo se te ocurre a ti. Vale, 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 ha sido fallo mío. Claro, es que tenía que haberme lo revisado antes. Pues, ¿sabes lo que tienes que hacer? Quita el libro, me lo das, y yo sigo leyendo. No, no, espérate, otra cosa. ¿Qué página era? Porque yo puedo buscar por aquí. Muffins, Muffins, pero la página que pasa. Por favor, por favor. Ah, mira, Muffins, Muffins, aquí está. Muffins de chocolate, página 39. Me estoy poniendo muy nerviosa. Vale, 39, espérate, que es que no se lee muy bien esto. Pero quítalo, de un golpe. Las cosas se dan de golpe. Que tengo los paraguas y si los agarra esta, ya verás, espérate, ¿eh? Ni te muevas. Estás a puntito, María. Ni te muevas. Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? No te muevas. María, toma, coge el libro y continúa leyendo tú la receta. Página 39, creo que era 39. Era Muffins de chocolate. Mírate, a ver. Vale, punto 5. No quitar el papel. ¿Cómo que no quitar el papel? Pone, nota importante, no quitar el papel. Nota importante, además. Ay, 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 que la hemos liado. La has liado tú, Paula, porque te vas a quedar aquí sentando. No, no, yo no he sido. Espérate, vamos a darle solución a esto, que al final el que va a sufrir soy yo, que luego vosotras os hacéis amigas y mañana yo no puedo entrar aquí en el set. Pues levanta el vaso y ya está. No, ayúdame primero, Paula. Pon así la mano y di, abra cadabra. Abra cadabra. Pata de cabra. Pata de cabra. Y apuntando al vaso haces... Me da miedo. Vale, yo ahora voy a levantar. Si falla ha sido Paula, ¿de acuerdo? Que no lo ha hecho bien. No, por favor, por favor. Ni te muevas, ni te muevas. No sé qué me va a salir, un muffin de la cabeza. Ni te muevas, el muffin de la cabeza. Con muchísimo cuidado mira hacia arriba. Mira hacia arriba con muchísimo cuidado. Mira hacia arriba. No, 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 no. Arriba es así. Sí, sí, pero espérate, ayúdame a contar hasta tres. Una, dos y tres. Toma. Oye, que yo esto de la cocina... Qué momento me habéis hecho pasar, ¿eh? No, no pasa nada, no pasa nada, chicas. Toma, una galletita de chocolate para ti. Madre mía. Otra galletita de chocolate para ti para que merendéis por lo menos. Ya que no apoyos en los muffins... Muchas gracias. ¿Qué le vamos a hacer? Gracias. En paz, empate a una, ¿vale? Tira para allá, tira para allá. Tira para allá, tira para ya.